El anuncio de la convocatoria de una constituyente por parte del presidente Petro es por Juan Camilo Restrepo. Una amenaza inaceptable. Las constituyentes son el fruto de acuerdos, no de amenazas intimidatorias contra el Congreso. Es un camiazo. El gobierno solo no tiene votos para hacer aprobar la ley que la convoca y mucho menos para hacerla aprobar por un tercio del censo electoral en la hipótesis improbable de que la convocara el Congreso. Es una distracción inaceptable pues no hay ningún artículo de la constitución del 91 que esté impidiendo la aprobación de las reformas. Lo que sí es un anuncio más de los muchos que ha hecho este gobierno en el pasado de que se hablará mucho en las próximas semanas, pero que después se apagará en la melancolía del olvido, como ha sucedido con tantos otros anuncios que no terminan en nada tan socorridos por el gobierno Petro.